Solo. Bien, entonces ya voy a empezar a compartir pantalla. Permítanme. Bien, de acuerdo a la programación que deberíamos de seguir, ¿verdad? Este, vamos a continuar con el tema del presente continuo. Y ese tema lo vimos el día martes, ¿verdad? Está en unidad número 4. Y de acuerdo a la programación ya deben de estar trabajando en unidad 4. Y permítanme. Sonia, este, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bien, este, ¿quiere decirle una pregunta que ustedes tuvieron en el curso del First Discovery? Sí, estuve. Ah, muy bien. Pablo, usted no, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Este, el curso de inglés First Discovery, ¿no, verdad? No, no, ese no. Ajá, muy bien. Entonces, este, a mí se me olvidó mencionar algo. Este, que cuando, es lo mismo, ¿verdad? Cuando termine en unidad 4, deben notificarme para yo asignarles un examen. Durante el curso suceden dos exámenes. Y, entonces, cuando termine en unidad 4, deben avisarme o escribirme para yo asignarles el examen de mitad del curso. Y cuando tengan finalizada las 8 unidades, deben igual, ¿verdad? Decirme o ese yo lo asigno así ya después, cuando yo veo que ya todos están por terminar. Pero sí debe avisarme. Si usted ya terminó en unidad 4, entonces avísenme y yo le voy a asignar un examen. Y lo puede hacer. Permítanme. 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 Muy bien. Este, ya compartí pantalla. ¿Se mira? Sí, se ve. Muy bien. Vamos a comenzar con el tema de ahora, siempre relacionado con el presente continuo, ¿verdad? El día martes estuvimos viendo sobre el presente continuo, pero en oraciones afirmativas. La estructura y sobre cómo usar los verbos en ING también. Pero ahora, este, vamos a ver sobre cómo hacer preguntas y cómo responder a esas preguntas. Por ejemplo, la present progressive or also called present continuous tense, ¿ok? Yes, no questions. Bien, se llama yes, no questions porque se trata de preguntas, ¿verdad? A las que debemos de darle una respuesta de sí o no y cómo se debe de responder. Pero, primero, vamos a comenzar a leer este texto sobre el presente progresivo. Y el presente continuo o presente progresivo dice lo que está sucediendo ahora o lo que va a suceder en el futuro. We already know, ¿verdad? That the present continuous, it is not only to talk about some things that are happening right now. So, we can use it to talk about things that are going to happen in the future, or even things that happen, temporary actions, ¿verdad? I don't know if you remember about it. So, we can make simple yes, no questions by putting the verb to be first in the sentence. How can we make sentences or questions, right? ¿Cómo podemos hacer preguntas en el presente continuo? Bien, podemos hacer simples oraciones interrogativas añadiendo el verbo to be al inicio de la oración. Como toda, ¿verdad? Que cambiamos a la hora de hacer una pregunta, cambiamos la estructura de la oración. How can we form questions in present progresivo? So, can you see the slide right now? Could you confirm if you can see the slide? Hello? Yes. Okay, okay, thanks. Okay, how can we form questions in present progresivo? ¿Cómo podemos hacer preguntas? First, we need to write the verb to be at the beginning of a sentence in order to create an interrogative sentence, right? Because if we write the personal prano at the beginning, we are going to make an affirmative sentence. That's why, in order to create or make a question, we need to write or say the verb to be at the beginning. So, if you realized at the beginning of the sentence, I mentioned, I mentioned, are you paying attention? But if I am going to say or if I want to say an affirmative sentence, I have to say it in this way. Okay, you are paying attention, but a question would be, are you paying attention, right? So, and then we are going to write the subject in a verb in ing. Something important we mustn't forget. Write a question mark at the end of the sentence. Okay, cuando vamos a escribir una oración, siempre necesitamos escribir el signo de interrogación, que he llamado question mark en inglés. Question mark, he llamado el signo de interrogación en inglés. ¿Verdad? Pero solo lo escribimos al final de la oración, ¿verdad? Pero cuando es la pregunta, cuando lo decimos, perdón, cuando estamos hablando, ahí obviamente no vamos a escribir nada, ¿verdad? Pero sí debemos hacer ese énfasis en la pregunta. Ya no lo debemos hacer como una afirmación, sino más bien como una pregunta. Are you paying attention, right? Debemos dar ese énfasis a la pregunta. Bien, ¿cómo es la estructura de lo que estábamos hablando? El ejemplo es que al inicio debemos describir el verbo to be, luego el sujeto, o un pronombre personal, o un nombre propio, luego un verbo, y escribirlo en ing, como esta aquí, cook. Do you know what's mean cook, right? Es cocinar, but if I am going to use this verb to talk about things, or to talk about in the present progressive, I have to use, or add ing. Tengo que usar o añadir ing. Y al final un complemento. Are you cooking right now? Are you cooking right now? ¿Verdad? ¿Estás cocinando ahorita? Es una pregunta. Because if I say, you are cooking right now, so, estoy haciendo una afirmación. I am making an affirmation about it. But if I want to ask someone else, what it is doing, that person, or something like that, I have to add the verb to be at the beginning. Tengo que añadir el verbo to be, o decirlo al inicio de la oración. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Are you cooking right now? So now, I want that some of you tell me some sentences in the present progressive, using verb to be, personal prono, and the verb in ing. A simple question. So, you can do it. Pueden hacer unas oraciones, una oración, yo creo que no sé si conectaron más personas, pero los dos que están conectados, pueden hacer una pregunta a cada uno. Algo que se les ocurra. Usando esta estructura que están viendo ahorita, solo que cambian el... Sí pueden, cambian el por nombre personal, o añaden un nombre propio, incluso cambian el verbo también. Do you get it? Is she washing the cloth? Okay, could you repeat the question again? Is she washing the cloth? No. No. No le logro entender muy bien. Es que le escucho algo como alejado, el audio, por eso. Is she washing the cloth? Ah, okay. Okay, I get it. Is she washing the cloth? Ajá. Okay, very good. Thanks. Pablo. ¿Are they playing soccer? ¿Are they playing soccer? Ok, muy bien. ¿Are they playing soccer? Pero ahora damos algo. La estructura está bien, pero cuando veamos a hacer la pregunta, debemos darle ese énfasis, ¿verdad? ¿Are they playing soccer? ¿Cómo fue que me dijo Archie, verdad? ¿Is she watching clothes? ¿Is she watching clothes? Debemos hacer ese énfasis en la pregunta para que no suene como una afirmación, ya que no lo es, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos responder a esas preguntas en el presente continuo? So, look at this question. The first one. Am I going with you tomorrow? That is a question, ¿verdad? In the present progressive. But in this sentence, so you can see that I am using the verb to be at the beginning, ¿verdad? Y esto lo voy a mencionar como, am I. No lo vamos a pronunciar como, am I, sino que, repitámoslo, am I. Esta estructura, am I, am I, am I, am I, y ya usando la oración, am I going with you tomorrow? Am I going with you tomorrow? Bueno, ahora, ¿cómo le puedo notar una posible respuesta? Si es una respuesta larga, yes, you are going, I need a company. O solamente, yes, you are going. Nada más, ¿verdad? Siempre añadimos el yes, si es una afirmación, luego el pronombre personal y verbo to be. Y si es una, o sea, una respuesta larga, le añadimos, ¿verdad? Lo que, obviamente, lo que, lo que vamos a hacer. Am I going with you tomorrow? Yes, you are going. I need a company. O, yes, you are going. Ok, Pablo, so, could you read this question? And I am going to answer that question. The first question. Yes, of course, the first question. Am I going with you tomorrow? Yes, you are going. I need a company. ¿Verdad, entonces? Ahí ya respondí, yes, you are going. I need a company. Incluso, si es una respuesta corta, solo puedo decir, yes, you are. Esas son las respuestas cortas. Yes, you are. Solamente. Ahora. Is Mark working tonight? Is Mark working tonight? No, he is not working. O, no, he is not. O, he isn't working. ¿Verdad? Recordemos que en las contracciones existen dos formas en la negación. His, que es el pronombre personal con el verbo to be. He is, his. Is, y el verbo to be con la negación. Isn't, 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 isn't. Entonces, esto sería, no, he's not. O también, no, he isn't. Que en las dos formas son correctas. Is Mark working tonight? No, he's not working. O también, no, he isn't working. O lo podemos hacer sin contracciones, así como está aquí. Ahora, Sonia, could you read the second question, and I am going to answer that question. Okay, is Mark working tonight? No. No. Okay, I am going to answer, okay. Yo voy a responder. Ajá. Muy bien, diga, pregúntame otra vez. Is Mark working tonight? No, he isn't working tonight. Verdad? No, he isn't working tonight. He's taking a break right now. Verdad? Entonces, ya ese es una respuesta larga. Ahora, hagamos algo. Yo voy a preguntar, y ustedes van a responder. De cualquiera de las formas. Ahora, Pablo. Am I going with you tomorrow? Yes, you're going. Okay, very good. Okay, Sonia. So, is Mark working tonight? No, he's not. Okay, he's not. Esa es una respuesta ya corta. No, he's not. Nada más. Y si queremos, le añadimos, no, he's not working. O solamente, no. No, he's not. Y ya. Muy bien. Ahora, veamos. More examples about questions and how to answer those questions. Más ejemplos de preguntas y cómo responder a esas preguntas. Is it raining? Veamos bien. Is it raining? No dije, it is raining. Porque si digo, it is raining, I am making an affirmation that it is raining right now. But if I say, is it raining? It is because I don't know. And probably I want to know if it is raining. Okay. Is it raining? Yes, it is. A short answer, okay? A short answer. Is it raining? Yes, it is. But if I want to answer a long answer, si quiero responder una respuesta larga, I am going to say, Is it raining? Yes, it is raining cats and dogs. Do you know what's mean cats and dogs? ¿Saben qué significa esa expresión? Cats and dogs. Está lloviendo fuerte perros y gatos. Bien. No, no lo vamos a traducir. Este, está lloviendo perros y gatos, no. No, es como cuando nosotros decimos, está lloviendo a cantaradas. Eso significa, ¿verdad? Eso significa. Así que no lo traducamos literal, así como aquí está aquí, cats and dogs. Cats and dogs. No lo traducamos así, sino que traduzcámoslo como a lo que nosotros decimos. Esto es muy usado. Se llaman como idioms o modismos. ¿Verdad? Que son para expresar cosas de esa forma. Que si los traducimos así, como gatos y perros, no tiene sentido, ¿verdad? Pero si ya lo traducimos. Si le damos una traducción o una interpretación, ya tiene sentido. Bien. Ahora, contracción, solo sería, yes, it's raining. O, como dije al inicio, it is, yes, it is, and that's all. But we have another one. Is it snowing? No, it is not. This will be a good day. There is a long answer, right? Another one. Is it snowing? No, it isn't snowing today. Ahora, si solo quiero hacer una respuesta corta. Is it snowing? No, it isn't. And that's all. Okay. So, Pablo, you can ask me the first question. Is it raining? Yes, it is raining cats and dogs. Okay, Sonia, the second one. You can ask me the second question, and I am going to answer your question. Is it snowing? No, it isn't snowing today. Okay, that's the answer. No, it isn't snowing today. Okay, but now I am going to ask you these questions, but I want that you give me a short answer. Do you get it? Yes. Okay, okay. Okay, Pablo, is it raining? No. It isn't raining. Okay. Okay. Sonia, is it snowing? No. It is not. This will be a good day. Okay. 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 Lo que yo les decía, lo que les dije en inglés. Muy bien. Las respuestas están, las respondieron bien y los pronunciaron bastante bien. No hay problema. Pero lo que yo les decía era de que yo iba a preguntarles estas preguntas y ustedes tenían que responder, pero respuestas cortas. bien. ¿Saben cuáles son las respuestas cortas? Sí, no, it is not y no. Correcto, correcto, correcto. Eso es lo que les decía, de que yo iba a preguntar y quería que ustedes me dieran una respuesta corta. Ahora, voy a hacer una pregunta a Pablo. ¿Estás cocina, Pablo? No, no. No, no. Okay. That's a short answer, ¿no? No, no. No, no. Okay. Muy bien. So, I'm going to answer, I'm going to ask a question, Sonia. Okay, and the question will be, are you watching TV? Yes, I am. Okay, that's an answer, a short answer. Yes, I am. Very good. Muy bien. Bien, ahora vamos a hacer aquí una actividad. Bien, permítanme, quiero ver si hay alguien más que conecto. Bueno, está José y Roberto. Muy bien. Bien, vamos a hacer una actividad de acuerdo a las imágenes. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Muy bien. Voy a hacer unas preguntas y ustedes van a responder, ¿verdad? I am going to ask you some questions and you are going to answer according to what you can see in the images. Van a responder de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en las imágenes. For example, if I say, is Carlos using the computer? But, okay, first, I am going to explain you in what consists. I want that you tell me that you answer and you give me a long answer. I don't want that you give me a short answer like, yes, he is. No, I want that you give me a long answer. When I ask you that question, so you are going to answer, but I don't want that you give me a short answer. You have to give me a long answer, okay? ¿Se entiende? Yes. Okay. Okay. For example, these questions could be answered by, I don't know, whoever, cualquiera de ustedes. So, is he, Carlos, using the computer? Yes. He is. He is. He is using the computer. Ajá. Yes. He is using the computer. Incluso le podemos agregar más, ¿verdad? Otra. Ahora, voy a hacer la pregunta. Is he, Carlos, using the computer? Y podemos añadirle, yes, he is using the computer because he is making his homework. ¿Verdad? Él está haciendo sus tareas. He is making his homework. Okay. Now, ahora, de acuerdo a esta imagen, de acuerdo a esta imagen, ¿verdad? A la otra que tenemos aquí. Vamos a decir, is Albert working on the computer? No, he isn't working. No, he isn't working. He isn't working. But do you remember that I told you that I want long answers, right? ¿Se recuerdan que yo les dije que quería respuestas largas? Entonces, is he, Albert, working on the computer? No, he isn't working on the computer. No, he isn't working on the computer. He is working on a tablet. Okay, muy bien. On the cell phone. On the cell phone. Ajá, muy bien. Very good. Así, así, así tiene que ser. Okay, very good. Ahora, no sé si, por ejemplo, esta. ¿Quiénes son los otros? Roberto y José Mejía, creo. Sí Ok, José José I want that you answer this question Ok The first one is Is she reading two books right now? Yes, she's reading A lot of books Ok Bien De acuerdo a la imagen, ella está solo leyendo uno, ¿verdad? Pero la respuesta en la estructura está muy bien Yes, she's reading She's reading a lot of books Muy bien De acuerdo a la estructura, la respuesta está bien, ¿verdad? Muy bien Muy bien Roberto Yes Ok, Roberto I want that you answer the question That I'm going to answer I'm going to Ok, so The question is Are they Speaking right now? Yes They are having a conversation Well That's correct Yes They are in a conversation Ok Puede ser una respuesta también, ¿verdad? No solamente se puede responder usando verbos en ing Es una respuesta Muy bien So now The present progressive short answers La del presente progresivo, ¿verdad? Usando respuestas cortas Veamos El uso To answer a yes no question For Para esto debemos utilizar Yes Más el sujeto Y el verbo to be Como por ejemplo Yes I am O Yes She is Y veamos algo importante Que dice aquí Never used With contractions Creo que ya habíamos hablado de eso Cuando vimos sobre el presente Sobre el verbo to be Al inicio Sí Vimos sobre el verbo to be Las respuestas cortas Nunca se usan contracciones Me recuerdo que vimos eso Never used With contractions Ahora veamos Para las negaciones Para dar respuestas cortas En una negación Decimos no El sujeto Verbo to be Y el not Por ejemplo No I am not No I am not Y vean lo que dice aquí Often used With contractions Y a menudo es usado Con contracciones A veces Veamos algo aquí Affirmative Affirmative Yes I am Bien Aquí en este chequecito El verde ¿Verdad? Indica de que sí se puede usar Yes I am Pero esto Sería un error Decir Yes I am No puedo hacer eso Ahora bien Si le voy a añadir Un Le voy a añadir Un complemento A la respuesta Así ¿Verdad? Yes I am working Ahí sí Yes I am working Right now In my company Pero como una respuesta corta No quiere de tanto Este Vocabulario Sino más bien Solo de Yes I am Eso no lo puedo contractar No puedo decir Yes I am Ni siquiera Tampoco Yes you are La única forma es Yes you are Respuesta es corta ¿Verdad? Cuando ya le vayamos a añadir más O sea si se pueden hacer las contracciones No puedo decir Yes you are Ni tampoco Yes he is La manera correcta es Yes he is Ni tampoco Yes she is Lo ideal sería Yes she is Ni tampoco Yes it's Yes we are Tampoco Ni yes they are No Yes we are And yes they are Podemos añadir contracciones Ya cuando va a ser una respuesta larga O Veamos esto En las negaciones Cuando voy a hacer una negación Por ejemplo No I am not Vejamos Aquí están Unas contracciones Puedo decirlo No I am not O No I am not No you are not Bien Veamos que en las negaciones Hay dos formas de contractar Tanto el El pronombre personal Y el verbo to be O Tanto el verbo to be Con la negación Así como está aquí No you aren't No he isn't No she isn't No it isn't No we aren't No they aren't Pero esta nunca Esto sería un error ¿Verdad? Nunca se contrae El El I am Solamente puedo decirlo I am not O I am not Pero no puedo contractar El El verbo to be Con la negación Si puedo contractar El pronombre Con el verbo to be No sé si Debe entender eso Si Muy bien Ahora Veamos Estas preguntas Bien Vamos a A practicar un poco Sobre la Sobre la pronunciación ¿Verdad? A estas preguntas Y quiero de que Bien Quiero saber Cuántos estamos Bien Pablo Pablo va A participar Con Sonia Y Roberto Con José Ya le puedo decir Que vamos a hacer Bien Primero Vamos a hacer algo Bien Roberto y Sonia Van a participar En el aspecto De que Uno va A leer la pregunta Y el otro Va a responder Por ejemplo Que me comience Pablo preguntando Y ella va a responder Estas tres preguntas Las que están Las respuestas Están aquí Y después Van a cambiar Ella va a preguntar Y usted va a responder ¿Se entiende? Sí Muy bien Entonces Usted comienza Preguntando Y ella va a responder Las tres Preguntas Serían Sí Las tres Pero Ya después De cada respuesta Usted va a ir Cambiando la pregunta ¿Verdad? ¿Estás ¿Estás En 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 Ok 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 Wait Could you Repeat Again The question Because I didn't Hear The answer Very well Are you Enjoying The movie Yes I am Enjoying The movie Ok Very good The next One Are we Going to Work On The Platform Tomorrow Yes We Are Ok Is Is Roberto Learning To Drive This Week Yes He Is Learning To Drive Ok Very Good Now Sonia Is Going To Answer Is Going To Make The Questions And Pablo Is Going To Answer Right You Can Start Are You Enjoying The Movie Yes I Am Enjoying The Movie Are We Going To Work On The Platform Tomorrow Yes We Are Is Roberto Learning To Drive This Week Yes He Is Learning To Drive Ok Very Good Thanks For Your Participation Very Good So Now José And Roberto Are You Ready Yes I'm Ready Ok Very Good So Roberto Is Going To Make The Question First And José Is Going To Answer And Then You Are Going To Change Ok You Can Start Are They Taking Us Pictures No They Are Not Ok The Next One Is He Working This Month No He Is Not Working Is He Driving A New Car No She Is Not Driving A New Car She Is Driving An Old Car Ok Very Good Muy Bien La Pronunciación En La Pregunta ¿Verdad? Ese Énfasis Que Le Dio Are They Taking Us Pictures And Is He Working This Month Is She Driving On Your Car ¿Verdad? Ese Es Es El Emphasis Que Le Hacen A Las Preguntas Muy Bien Ahora Ahora Cambien Are They Taking A Picture No They Are No They Wait Wait A Minutes Wait A Minutes So Sentí Como Que Estaban Al Mismo Tiempo Hablando Pueden Comenzar Otra Vez Ok Are They Taking His Picture No They Are Not Ok Is He Working This Month No He Is Not Working Is She Driving A New Car No He Is Not Driving A New Car He Is Driving An Old Car Ok Very Good Very Good Well Done Muy Bien Buena Prominciación También Muy Bien Ahora No sé Si tienen Dudas En Cuanto A Lo Que Vimos Hoy Vamos a Dar Unas Actividades También Pero Me gustaría Saber Si Hay Dudas No Muy Bien Esto Nada Más Ya Vimos Las Afirmaciones Y Ahora Solo Vimos Cómo Hacer Preguntas Nada Más Cómo Hacer Preguntas Y Cómo Responder A Esas Preguntas Muy Fácil Nada Difícil Bien Veamos Aquí Esto es Bien Fácil Solo Que No Sé Si Hay Más Ejercicio Vamos A ver Aquí Present Continuous No No Si Habíamos Hicho Este Si Este Lo Hicimos Yes We Do It Uh Ha Yes We Did It And On Tuesday Yes I Remember Vamos Este También Este Si También Fácil Esto Eran Afirmaciones Interrogative Forms Sentences Este Este Lo Rite In G Form Este Se lo Escribir Bien Adamos Este Bien Lo Que Vamos A Hacer Aquí Es Solo Añadirle El El Pronombre Que Falta ¿Verdad? Porque Nosotros Creemos Que Debe De Ir Bien Ahora Yo creo que Solo los Cuatro Están Están Siempre Si Entonces Vamos a ir En este Orden José Pablo Roberto Y Soni Yo les voy Mencionando Ahí Cada vez Que Ustedes Tienen Que Decir El Pronombre Pero Vamos A Hacer Algo No Solamente Tienen Que Decir El Pronombre Sino También Tienen Que Mencionar Toda La Oración Completa Y Ya que es una Pregunta Deben Hacerlo Con el Énfasis De Pregunta Ya les Comparto Ahí Por ejemplo Puede Comenzar José Mejía No solo Tienen Que Decir El Pronombre Sino Que Toda La Oración Y Es Una Pregunta Así Que Deber Dar La Entonación De Pregunta Is The Sun Shining Is The Sun Shining Is The Sun Shining Ok Right Now I'm Not Sure If It Is Correct But Later At The End Of The Exercises We Are Going To Check It Out All Of Them And We Are Going To Realize If The Exercise Are Ok Ok The Second One Pablo Are You Painting The House Roberto Am I Studying English Sonia We Buying Food Are We Buying Ok Ok Are We Buying Food Jose Again Are The Children Playing Pablo Pablo Hello Pablo Is Nora Running Roberto Are They Coming Soon Sonia Am I Food In The Tree Am I Good In The Tree Ok Jose Is My Brother Question To Pablo Pablo Is Is It Running Now Ok Is It Running Now Ok We Are Going To Check It Out Ok Very Good All The Exercise Are Correct Right But Now We Are Going To Make Others That Probably Could Be A Little Bit Difficult But Are Easy As Well But In This Case Permítanme Ya Vamos A Permítanme Permítanme Bien Vamos En El Mismo Orden Ustedes Van A Hacer Las Preguntas Aquí Está El Nombre De La Persona O El Sujeto Aquí Está El Sujeto Y Aquí Está Un Verbo En Infinitivo To Swim To Help To Visit To Watch Y Ustedes Lo Van A Hacer La Oración En El Presente Continuo Aquí Está El Complemento In The Lake Ustedes Solo Van A Decirme O Van Armar El Inicio De La Oración Verdad En Forma De Pregunta Pero Tienen Que Decirme Toda La Oración Completa Y Yo La Voy Escribir Se Entiende Si Ok Very Good Vamos A Comenzar Ahora Sonia La First One Is Laisa Laisa Is Women In Delay In Delay Delay Laisa Perdón Is Laisa Swimming Verdad In Delay Ok Now Roberto The Second One Are You Helping Your Brother Ok Ya Escribir Permita Permita Yo creo Que En este Caso Solo Iba Escribir Esto No estoy Seguro Is Laisa Swimming In The Lake Are Helping Your Brother Creo que Solo Estigo Escribir Permita Se Logra Ver La Pantalla Ahorita Los Ejercicios No Permita Ya Lo Voy A Compartir Permita Ya Lo Puedo Comprar Puedo 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 Muy bien, ¿se logró ver? Sí. Muy bien. Ahora, Pablo, la número tres. Is he visiting a museum? Mm-hmm. Is he visiting a museum? Okay. The second one is incorrect. Ah, sí. Bien, ya. Gracias. The number four, José. Is Doris washing her tissue? Is Doris washing her t-shirt? Is Doris washing her t-shirt? Okay. Okay, number five, Sonia. Are they running home? Hola, dígame. Tengo muy pequeños, ¿no? Are they home? Permítame, voy a ver si le puedo dar zoom aquí a la pantalla. Bien, ahora ya lo mira mejor. Sí, ya se ve mejor. Muy bien. Are they running home, verdad? Are they running home? Are they running home? Okay, Roberto. Is Henry listening to the radio? Is Henry listening to the radio? Are the boys carrying the bucket? Are the boys carrying... The pockets... Buckets. Until carrying, I think... The buckets... Ah, and... Estos no, ¿verdad? Sí, así. Muy bien. Ok, ¿quién sigue? José, ¿verdad? ¿Is she holding the strike of the kit? Ok, permítame. Permítame. Bien, ya. ¿Sí, me decías? ¿Is she holding the strike of the kit? Bien, bien, permítame. Escucho algo que menciona de más. ¿Vuelvo a repetirlo? ¿Is she holding the strike of the kit? ¿Is she holding the strike of the kite? ¿El hilo, verdad, de la cometa? ¿Is she holding the strike of the kite? Ok, ¿sonia? Dígame. Bien, are we making... Are we making breakfast? Ok, Roberto, the last one. Are Ron and Fred shaking the computer? Could you repeat the question again? Are Ron and Fred shaking the computer? Ok, ok, thanks. Are Ron... Are Ron and Fred shaking the computer? Are Ron and Fred shaking the computer? Ok, we are going to check it out. If all the sentences are going to happen. Are we making breakfast? Are Ron and Fred shaking the computer? Ok, we are going to check it out. Ok, we are going to check it out. If all the sentences are correct. Ok, very good. All the sentences are correct. It's ok. But, I think that we are going to look for is... There are more exercise, right? So let me in a minute. Tenses. Bien, no nos salen más ejercicios del... Presente, ¿cuánto tiene? Ah, sí, aquí están. Answerer questions, questions, exercise. Un ensalado más progresivo. Question in the content feature. Pasa progresivo. Veamos este. Bien, vamos a hacer este. Es parecido al otro. Yo voy a escribir lo que... Lo que le falta a la oración, ¿verdad? Y vamos a... Este verbo que está en infinitivo, lo vamos a hacer en ing. Muy bien. Are you ready? Yes. Ok, ok. So... What? No, yes. Yes, I am. That's it. Ok, very good. José Mejía is going to start making the first one. Remember that you don't have to say only the bird. You have to say all the question, right? That completes... Is she taking a photo? Is she... Taking photos? Ok. Pablo? Are they watching a DVD? Are they watching a DVD? Ok. Roberto? Is Patrick answering the phone? No. Ok. Patrick answering the phone. Sonia? Uh... Is... 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 Fíjese que... Casi no le escucho... Casi no le escucho bien. Are you... Are you eating this tube of ice cream? Ok, ok. Very good. Are you eating this tube of ice cream? Are you eating this tube of ice cream? Are you eating this tube of ice cream? So... Jose? Is... Is... Rebecca reading comics? Is... Rebecca... Reading... Reading comics? Ok. Ok. Is he making a cake? Is he... Making... Perdón, está escribiendo... Is he making... Is he making a cake? Ok. So now... Sonia? Sonia? No le logro escuchar nada. No le logro escuchar, fíjense. No sé si será. ¿Cómo? ¿She taking photos? No, la escena número siete, no sé si la logra ver, no. No, ¿are Laura and Tony listening to music? ¿Are Laura and Tony listening to music? Ok, very good, thanks. Ok, listening to music. ¿Are Laura and Tony listening to music? Ok, Roberto. ¿Are we walking to school? ¿Are we walking to school? ¿Are we walking to school? Number nine, José. Is Yvonne learning Spanish word? Is Yvonne learning Spanish words? Is Yvonne learning Spanish words? Ok, and the last one, Pablo. Is his father washing the jeans? Is his father watching the jeans? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan toda incorrecta? Creo que era de que usáramos el going to. Ah. Permítame. Pero ya entendí que íbamos a usar el verbo que estaba. Ah, ya, sí, 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 es cierto. Is she going? Ajá, el going to. Es cierto. Es cierto. Bien. De acuerdo a cómo las hicimos, están correctas, ¿verdad? Is she taking photos? Are they watching a DVD? Ajá, están correctas. Solo que no le añadimos el going to. Eso es todo. Porque fíjense. Is Patrick answering the phone? Está correcta, ¿verdad? Are you eating this tub of ice cream? También. Is Rebecca reading comics? También está correcta. Solo que lo marca incorrecta, ya que la página web lo marcaba como correcta si usábamos el going to. Is Rebecca going to read? Ajá, sí, tiene sentido. Bueno, fue mi error ahí. Perdón. Ahí no disculpo por eso. Bien. Pero aquí hay otro ejercicio, mira, se lo voy a pasar. Permítanme. ¿Dónde está? Había otro ejercicio del, con el going to, y se lo voy a pasar para que ustedes lo hagan. Aquí está. Nosotros hicimos el 1, aquí está el 2. Hay otro. Creo que ha de ser igual. ¿Dónde está? Lo voy a pasar el going to también. Por ejemplo, sería basketball on Friday. ¿Está going to play basketball on Friday? Me imagino que sí. Bien. Entonces le voy a pasar este enlace para que hagan las oraciones. Bueno, no sé si hay dudas en cuanto a los ejercicios que estuvimos haciendo y lo que vimos en las diapositivas. No, no sé si hay dudas. No, no sé si hay dudas. Ok. Muy fácil, ¿verdad? The topic, it is not difficult. But if you have questions or doubts later, you can send me a message, right? And I am going to keep in touch with you, right, in order to help you. But if you don't have questions, it's all for today. Have a good night and see you on Tuesday, okay? The next week. Thank you. See you next time. Thank you. Good night. Thank you. Good night. See ya. Good night. See ya. Good night.